Continuamos nuestra entrevista la noche de hoy, estamos conversando con la esposa de Roberto Marrero, Romy Moreno de Marrero. Romy, el aspecto humano, obviamente, es un aspecto, quiero decir, la parte espiritual, la parte de animosidad. ¿Estás aquí en Miami? ¿Estás sola? ¿Estás con tu hijo? ¿Cómo has podido resolverlo? Vivo aquí con, o sea, cuando ocurrió esto, yo te conté, yo había venido aquí por unos días, pero ya como sabíamos, sospechábamos que iba a, estaban buscando a Roberto, nos decidimos esperar unos días hasta que pasó, y como familia decidimos enfrentarlo separado ante la incertidumbre de volver a la casa donde, ¿sabes? Estaba todo destruido, entonces optamos por quedarnos aquí. Tenemos un niño de ocho años que, bueno, tratando de, con psicología, explicarle la nueva situación, ah, creo que exitosamente lo hemos logrado, pregunta por su papá, todos los días se acuesta diciendo, ojalá que mi cumpleaños pueda estar con mi papá, ojalá el día del padre pueda estar con mi papá. Tienen ocho años, pero, o sea, cada día que pasamos separados habla más de su papá, pregunta, yo tengo, yo tendré, ¿esto será herencia de mi papá o tuyo? ¿Mi buena memoria es herencia de quién? Y me he sentido del humor es herencia de quién, o sea, quiere, está todo el tiempo nombrando a su papá. ¿Ha podido hablar con él? Hablamos poco, la verdad, él nos llama de un teléfono público del SEBIN, y cuando está bueno, porque es bien, es bien distanciado cuando está bueno, y bueno, lo se saluda, yo le digo, tu papá es un héroe, tu papá está cumpliendo un trabajo, sabe que Maduro lo tiene secuestrado, él domina eso, ya lo sabe, y dice, pero ¿cómo es posible que Maduro se pueda secuestrar a mi papá? O sea, ¿por qué tiene ese poder? O sea, se pregunta muchas cosas, como un niño que no se explique, ¿por qué no puede ser? Al revés, si Maduro es el malo. O sea, bueno, en su mundo todavía creciendo sabe que su papá está secuestrado, que no lo puede venir a ver, no es porque no quiera, sino porque tiene una situación de secuestro, y bueno, que en cualquier momento esperamos se resuelva. Yo lo mantengo sin tratar de no contaminarlo con la angustia que yo realmente siento por dentro, de que está en manos de ellos, de que no sabes qué le puede pasar, si se enferman, no tienen agua potable, no hay muchas veces electricidad, no hay ventilación, entonces... Sabes que estoy aquí escuchándote, y la verdad que es muy conmovedor, porque te oigo hablar sobre los consejos que tienes que darle a tus hijos y no veo un ápice de odio en tus palabras, no veo, digamos, un milímetro de rencor por todo esto. Y eso es muy importante, Romy, porque decía Littman que los pueblos son como los niños, no son ni buenos ni malos, los niños son niños y dependen en su proceso de asumir criterios nobles, de amor o de odio, dependiendo el padre que lo vive. Claro, el ejemplo, claro. Entonces me parece, volvemos con el capital ciudadano de la venezolanidad, como dicen por ahí, donde los buenos somos más. Esa capacidad tuya, ese espíritu estoico de mantenerte al frente y de hablarle a tu hijo en positivo y no transmitirle un milímetro de rencor, es parte de la medicina del proceso restitutivo que vendrá en Venezuela. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, totalmente. Yo, con personas que tienen situaciones de estrés menos complicadas que la mía, les digo no se angustien, no le respetan a los hijos eso, porque yo creo que el gran éxito de este año, con lo duro que ha sido, es que nuestro hijo está protegido espiritualmente y psicológicamente de lo que le está pasando a su papá. Lo difícil que estamos pasando, él no está afectado. O sea, evidentemente le hace falta a su papá, lo extraña enormemente, pregunta por él todos los días, trata de hacer gestos, y tú dices, mira cómo hace mi papá cuando se quita el paño y se lo pone cuando se baña. Mira, igual que mi papá, o sea, él lo recuerda, pero no ha sido un tramo, porque yo así he tratado de que sea que se quede un niño feliz, sabe la situación de su papá, sabe todo totalmente, pero siempre pensando en positivo, en que su papá es un héroe, en que su papá está cumpliendo, luchando por la democracia venezuela, y se está sacrificando, que él preferiría estar con nosotros, pero sabes que Roberto dijo unas palabras en el momento de que él me llamó cuando estaba el serén en la casa y me dice, yo le dije, yo te dije que te fueras, y me dice, uno no puede escapar de su destino, y eso era a las 2 de la mañana, y no sabía que había dejado ese otro mensaje que dejó de cuidar al presidente, porque bueno, yo le decía, era como esposa, o sea, todo va a estar bien, te amo, tranquilo que puedo cuidar a Raúl, pero él me dijo, uno no puede escapar de su destino, o sea, con esa actitud que él tiene. Con esa determinación. Claro, o sea, yo no puedo más que luchar, que mantenerle y cuidar a nuestro hijo lo mejor que puedo, y esperarlo con los brazos abiertos, y hacer todo lo posible porque él salga, ir a todas las instancias que tengo que ir, conversar y denunciar lo que está pasando, y que no nos acostumbramos a la normalidad. Por eso te mencioné el caso de los presos políticos militares, porque son los más desamparados en esto, los que más sufren, porque sufren además unas torturas inimaginables, y creo que pudiéramos hacer más por los presos políticos militares. Yo creo que a partir del programa de hoy, y te lo ofrezco, vamos a tratar de enarbolar y de construir un grupo de todos estos privados de libertad, militares y civiles, para llevar una incidencia más de una centena de denuncias que hay entre la Corte Internacional de Justicia e impulsar más el proceso. Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer en búsqueda de que consigamos la libertad de toda esta comunidad de venezolanos inocentes tras las rejas. Ya finalizando el programa, me toca preguntarte algo. ¿No crees tú que en Venezuela vendrá un proceso de redención? Roberto Marrero, después de haber vivido esto y cuando ya seamos una sociedad en procura de restitutiva, ¿él redimiría todo esto? ¿Perdonaría? Estoy segura que sí. Roberto tiene un espíritu que va más allá de su mezquindad como persona. Él ve siempre el beneficio global y estoy segura que él va a avanzar, no se va a detener en lo que le pasó, sino en aprovechar, en crecer como persona el periodo que pasó allí, que espero que esté por terminar y en avanzar. Va a salir, o sea, siempre hay que ver lo positivo. Yo sé que va a salir una persona mucho más evolucionada de lo que ella es, que Roberto es un hombre, para los que lo conocemos, como del más allá, todos aprendemos de él, siempre da lecciones, tiene una actitud muy admirable y sé que ahora cuando salga va a ser el triple y que no tengo duda de lo que me preguntaste. Romy, muchas gracias por venir al programa, saldrá más fortalecido y esperemos que esto sea más temprano que tarde. Ahora me toca a mí pedirte que me pidas perdón porque se nos acabó el tiempo. No, gracias, más bien agradecida por la invitación. Y tómame la palabra. Vamos con todo a la Corte Penal de Justicia de La Haya. Amigos, fue nuestra querida Romy Moreno de Marrero aquí en Enfoque Global. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad.